Hola que tal amigos, bueno este video no tiene nada que ver absolutamente con lo que son los Hot Wheels a lo que estamos acostumbrados a subir esto lo hago porque de repente mucha gente se queja de lo que son los juegos de Facebook de que dejen de mandarme solicitudes o los voy a bloquear, ok bueno es muy fácil, le comentaba hace unos días a mi amigo Albert Martínez por ejemplo aquí tengo esta solicitud de Edgar Arturo que me dice, me ha invitado a probar una aplicación de Sheet la cual no quiero y me importa un pepino lo que hay que hacer aquí al lado de la notificación hay una pequeña tachita la vamos a desactivar, quieres desactivar las notificaciones, desactivamos y listo ya no recibirás más notificaciones de ese juego esto lo vamos a ir haciendo hasta que desaparezcan todos esos molestos juegos y listo, y otra cosa pues aprovechando ya que estamos por aquí vamos a ver, muy fácil, si hay alguien que publica y publica estados deprimentes y ya no lo quieren ver, sin necesidad de borrarlo les digo, mucha gente ya lo va a saber pero déjame encuentro a alguien, por ejemplo no, 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 si no se va a ver muy personal es un ejemplo, no lo voy a hacer con la primera publicación que vea, ok no queremos ver publicaciones de... Dios mío no, es que esto es bueno, estos son carros por ejemplo, alguien que no conozca y no se vaya a sentir mal ¡ah! ¡au! eso duele no sé ¿qué les parece? este de Eric de León Áviles no te creas Tocayo es solo un ejemplo le damos aquí igual no quiero ver esto dejar de seguir a Eric aquí lo tendremos le damos click y adiós a sus publicaciones no lo voy a hacer porque, no, aunque dice que acá que es que es Pluto ok, va que va bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar hoy y esperemos más videos relacionados con lo que nos apasiona que son los malditos Hot Wheels sale, los dejo ¡bye!